Scooby está aquí. Pueden escuchar que Scooby está encendido. Ahora es el momento de irse y decir adiós a Mark. Tenemos todos los detalles si quiere venir aquí en ese mágico lugar. Aquí hay Mark que los esperas. No, es un paraíso de verdad. Nos vemos con mi amigo Diego. ¿Qué estás caminando? Está caminando. Aquí está Susan, la mamá de Mark. Eso es el momento casi. Scooby se está calentando. Hola, mira qué lindo. Mira, guau, guau, guau. Mira qué lindo. Voy a saludar a Calonete. Aquí está Peter. Y vamos. Estamos listos en la carretera Acapulco-Cigua. Ya por millones de aventuras. Con sorpresas caminando. Estamos aquí al lavado. ¿Gana? Scooby está ahí. Ya le han hecho la engrasada por abajo. Ahora le están dando una limpiadita y ya nos vamos. Scooby bien lavado, engrasado y continuamos por Cigua. Ah, qué bonito. Ah, qué bonito. ¿Ristorante con alberca? Qué largo. Sí, aquí estamos en San Jeronimo. Estamos yendo en dirección Cigua. Hola. Aquí ya estamos. Ah, todavía falta un kilómetro y ocho. Guau. Mira, aquí a la bahía. Guau. Belísimo, belísimo. Hola, Kumbi. ¿Dónde vas? Aquí estamos. Tiene mucha hervía aquí. Y eso es el restaurante. Hay también iguana aquí. Y estoy esperando Zahira que se fue al baño con Mimi. Esos son iguales. Mira. Sí. Qué grande. Eso sí está grande. Sí. Aquí tranquilito también. Miren qué cocodrilo. Hay la playa también. Esa es la playa, pero rápido, rápido. Quiero irme donde está Amy para que vea cocodrilo. Vamos a llamar a Amy. Ve a esa lindura. El restaurante. Creo que aquí hacen comida muy rica. Mira el liguancito. Hay un cocodrilo gigante. Gigante, pues. Gigante. No hay que jugar con eso. Oh, sí. Aquí estamos en un lugar turístico. Cambió todo, pero sí. Está bonita también esta playa. Oh, miren la montaña con todas las casas ahí. Bellísimo. Wow. Sí me gusta. Muy bonito. Sería saber dónde está el centro. No sé si hay algo. La familia está ahí. Agua. Bueno, ya habíamos alegrado todos. Tenemos electricidad, el agua y ahora vamos a dar una vuelta por la playa. A ver qué hay. Hay muchísima gente que se baña, que se la pasea un poco aquí. Es una bahía muy bonita. Vamos a ver si conocemos un poco la gente de aquí. Bésame porque quieres. Así se llama. La lancha, la telepresión de la lancha. Bésame. Andale. Muy romano. Muy romano. El proyecto es irse. En el centro de Chihuahua. Wow. Ahí es bellísima. Qué alto. Aquí hay lugar. Los fricones aquí a mirar el mar. Hay muchos locales aquí en la playa. Es otro lado de la belleza. ¿Cuál es la primera impresión? ¿Le está gustando? La familia está ahí. ¿Dónde se pasa? Aquí estamos buscando un lugar donde se pasa. Para ir en la carretera, pero no hay manera. Es por allá. Es por la esquina. Todo derecho y termina la playa hacia arriba. Ah, ok. Gracias. Ah, ustedes de Italia veo. No, no, no. Es mi amigo, yo sé. Ah, vale, no. Nosotros somos italianos. Somos italianos. Un amigo italiano. Bueno, ahí está la escalera. Entonces vamos. Sí. Uy, pelicano gigante. Sentía el olor de ostiones. ¿A cuánto la da? La docena la tenemos en 300 pesos. Vamos. Y la, la, la escalera que está aquí. Ah, verdad. Sí, la escalera para ahí. Merece. Es muy bonita la construcción. Tenemos que decir que la han hecho bien. Y lo que me gusta de esa casa es que es en armonía con todo lo que está alrededor. Un buen trabajo, de verdad. Ah, hay una combi. Me encanta la combi. Aquí está. A ver si es el modelo mexicano o el alemán. No sé si duermen aquí adentro. Es el modelo alemán. Sí, me gusta. Se echa muy bien, ¿verdad? Increíble. Con la arquitectura muy interesante. Es una buena subida esta. Ya llegamos. Eso es el otro lado de la bahía. Bien, ahora se ve un poco como es. El batenico parece que no es muy grande. Sí, por aquí se va por el centro. Sí, me va. Ok. Es más larga. Oh, qué bonita visión desde aquí. Toda montaña entonces. ¿Eso qué es? Estudio Galleria. Ah, sí. Es una galleria. Aquí hay otro hotel. Qué bonito. Le han puesto todas las banderas de colores. Aquí hay un local. Pizzalita postre. Ándale. Ándale. Oh, eso es la combi Westphalia. Sí, con la cocina y todo creo. Qué bonita. Ah, de la antigua. Ándale. Interesante. ¿Dónde está el centro? A poco. Gracias. Aquí hay los trabajadores. ¿Qué hacen? Miren cuánto trabajo que hay. Hay muchos lugares de turismo que son hechos para el dinero. Y hay lugares que sí, que sí es para el turismo, para ganar dinero. Pero también le gusta hacer las cosas de chá bien. Si tengo que a mi cliente, aquí en Cigua, hacen la construcción muy bonita. Ah, qué cocina. Adiós son los espressos. Chique Cesar, 150. Los camarones, 280. Pulquería, amor, hay una pulquería también. Langosta, 450. ¿Qué que te venden? Aquí hay un restaurantito. Es una casa en renta. Mira qué bonitos los dibujos, eh. Ah, ¿es el puente? Es el... Ándale, qué bonito. El centro es para allá. Ándale. El centro es para allá. Cuando mamá hace clase, nosotros venimos por aquí. Qué bonito. Y vamos a encontrar un parque de fuego. ¡Ven! Hay albahaca aquí. Albahaca. Por hacer un poco de comida ahí también, ¿no? El centro es por allá. Ah, el centro es por allá. Ah, el centro es por allá. No, el carácter se va a ir al mercado. Y al del mercado... Ah... Ah... ¿Cuánto pano con celalona? Ah... Ah, aquí te viene el pastel. Ah, eso es una panadería. Llegamos al mercado. Mercado Municipal. Aquí hay camionistas. Hay todo. Hay de comer, hay todo. Sí. Hay de comer, hay todo. Sí. Hay de comer. Ah, qué bonito. Mira, son precios diferentes. La comida, la carta... O sea, quizás yo voy a incluir arroz, alcohol y tortillas en esta mano con la comida, con la carta y otro quizás me parezco. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Sí. 80 pesos. Un minuto. ¿Sabes a tortillas? Que sepa hacer tortillas. Enséñame. No tiene masa para hacer tortillas. Buena quesadilla, mamá. Sí, todavía hay. Y... Aquí. Ok, ahora hay... Bistecas. Sí, mejor. Uh-oh. ¡Ay! No funciona your own. No funciona a trope en, Stacy. No, no, pierdo. No, teniaIS o mejor. Safe sea car..... No, un Praise be. Me gusta la water. No. Te coño, mira a una revelación,se. Uh-oh. riri o Carina radio también. I-M ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!